Casi toda la ropa de Lady Di está bien resguardada o en un museo, excepto una prenda en particular. Una mujer compró un vestido que perteneció a la madre de los príncipes William y Harry por sólo 250 dólares en una tienda de segunda mano hace años, y mucho después se dio cuenta del tesoro que tenía en el clóset. Según narra el diario británico The Mirror, una mujer británica compró el vestido de gala blanco en 1996. Ella trabajaba de medio tiempo en una tienda de segunda mano de la localidad de Hereford, cerca de Gales. La mujer buscaba un vestido de noche para asistir a un evento de local, así que se compró esta pieza por unos 250 dólares en aquella época. Sin embargo, cuando se lo probó notó que era muy grande para ella y demasiado formal para la ocasión, y el vestido terminó arrumbado en un rincón de su armario. La mujer no tenía ni idea de a quién había pertenecido ese vestido, hasta que recientemente vio un documental sobre la princesa Diana en el que lo luce. Se trata de un vestido blanco que Lady Di utilizó en 1986 durante el banquete organizado por Issa Bin Salman al-Khalifa, el Emir de Bahrein, durante una gira que realizaron los entonces herederos británicos por Oriente Medio. El vestido blanco era una creación de David Emanuel, quien también diseñó el famoso vestido de novia de la princesa para su boda con el príncipe Carlos. Según confirmó la casa de subastas, la prenda estaba en perfecto estado. Según el portavoz de la casa de subastas, hay más personas de la pequeña ciudad inglesa de Hereford que, tienen en sus armarios otros vestidos de la princesa Diana y no lo saben, todo esto ha hecho suponer a muchos que fue la propia Diana, quien regaló algunas prendas de su armario a sus amistades después de usarlas. Por supuesto, la mujer no dudó en venderlo y esta semana fue ofertado en la casa de subastas londinense Kerry Taylor Auctions, especializada en moda. Al final, el vestido de Lady Di se vendió por casi 200 dólares. Con información de veintitantos.com ¡Suscríbete al canal!